Desde un borrador hasta un morral es el propósito de la campaña de recolección de útiles escolares que adelanta el docente y también membro de la Junta de Acción Comunal del Barrio Santa Isabel, Jason David Restrepo Uribe. Desde un borrador hasta un morral, cualquier útil escolar es importante para la educación del niño. Esto lo hacemos porque queremos cerrar brechas de la pobreza, entendemos que la educación es el pilar fundamental para que una persona progrese en la vida y queremos como que aportar un granito de arena para que las nuevas generaciones tengan la oportunidad de estudiar. Útiles para Servir es el nombre de esta noble campaña. La campaña que iniciamos es una campaña que se llama Útiles para Servir y es una campaña donde el objetivo principal es recibir donaciones de personas del común y amigos de empresas privadas que quieran apoyarnos, digamos, a recibir esos útiles escolares para dárselos a los niños más necesitados de la Comuna 3 de Barrancarmeja. Esta campaña va hasta el 20 de enero, tenemos todavía tiempo para las personas que quieran donar, que quieran acercarse con sus útiles escolares, son bienvenidos. Se dijo que en la Casa Cural del Barrio La Proresta se reciben las donaciones de útiles escolares de los buenos corazones que quieran vincularse a la campaña. Tengamos esos útiles con el presidente de la Junta de Acción Comunal, ya tenemos identificados niños de escasos recursos a los cuales vamos a hacerles entrega de esos útiles. La idea es que tengamos el apoyo también de las seguidas para que el día de las entregas nos puedan acompañar en esa bonita jornada. Mayores informes al celular 323-241-6950.